La Policía Nacional, a través de sus autoridades, ha elaborado siempre el plan de seguridad navideño que vive con la ciudadanía y esto nos permite poder identificar aquellas estrategias y aquellas modalidades también, priorizar aquel tipo de delito o aquellas situaciones que se presentan en el entorno principalmente en cada una de las regiones y en este caso de la zona norte, lo que es todo el comercio y toda la actividad que se desarrolla en esta época de diciembre. Nosotros como Policía Nacional siempre estaremos atentos a cualquier circunstancia si solicitamos el apoyo de la ciudadanía, ese binomio que no puede ejecutarse sin la participación del ciudadano, ese binomio Policía-Ciudadano que nos informe inmediatamente de cualquier situación, anomalía o situación adversa que pueda presentarse en el lugar o en el entorno donde se encuentra y que sea normal y eso nos permite intervenir inmediatamente de una manera oportuna a cualquier situación que se presenta en el lugar de los hechos. Bueno, la intención siempre y la finalidad de nosotros como institución es siempre a la reducción de todo tipo de incidencia, tener mayores espacios de seguridad en conjunto con la población de tal manera que seamos siempre ese binomio que estaremos trabajando conjuntamente. Sí, estaremos haciendo operativos en las diferentes ciudades del país, ¿verdad? Sabemos que para estas fechas muchos conductores, pues lamentablemente y muchas personas no comprenden que estas fiestas son para estar en familia, disfrutar en familia y lo que hacen es ir a beber y luego conducir un vehículo, lo que puede derivarse en lo que es hasta la muerte, ¿verdad?, de algunas personas. Sabemos que la falta de cultura vial, la inmadurez de las personas a estas edades, pues podríamos decir que la persona sigue siendo joven, pues espero que tengan conciencia, ¿verdad?, que muchas veces quienes quedan sufriendo son los familiares. Además de que no solo exponen su propia vida, sino la vida de otras personas. En lo que va del año llevamos más de 3.500 accidentes de tránsito y más de 130 personas fallecidas, recordemos en la ciudad de San Pedro Sula, pero recordemos que también Cofradía forma parte de estas estadísticas y la CA4 es una carretera ya prácticamente donde los vehículos van a una mayor velocidad. sabemos que en las ciudades la velocidad máxima es 40 kilómetros por hora y en las carreteras abiertas 80 kilómetros, sin embargo, las personas aceleran mucho más su vehículo, podríamos decir, en algunas ocasiones, lo que hace que este accidente sea demasiado fuerte y las personas pierdan la vida.